Hoy he comprendido que no puedo ser Seguir escondido entre las sombras sin poder ser feliz He vivido tantos días de absurda soledad Pero ahora ya no importa lo que hablen los demás Yeah, oh, ese es el destino que me tocó vivir Oh, oh, yeah, ya no busco amor, solo pensar en mí Todas las miradas que se fijan en mí Las ignoro día a día, no paro de reír Ahora todos me critican por mi forma de ser Yo me cubro, los oídos no me dan de comer Oh, oh, yeah, ese es el destino que me tocó vivir Oh, oh, yeah, ya no busco amor, solo pensar en mí Solo pensar en mí Yo soy veneno, pruébame que ahora soy mortal Yo soy veneno, no me juzgues que me vas a encontrar Quiero retarme, comprenda que ya no seré igual Seré igual, seré igual Si tú te arriesgas, te advierto que puedo ser fatal Tanta gente que me juzga, de qué pueden hablar Este mundo no es de santos, ya dejen de fregar No señalen más mi vida, quiero ahora disfrutar Que soy fuego, con cuidado que se pueden quemar Oh, oh, yeah, ese es el destino que me tocó vivir Oh, oh, yeah, ya no busco amor, solo pensar en mí Solo pensar en mí Yo soy veneno, pruébame que ahora soy mortal Soy veneno, soy veneno Yo soy veneno, no me juzgues que me vas a encontrar Quieres retarme, comprenda que ya no seré igual Seré igual, seré igual Si tú te arriesgas, te advierto que puedo ser fatal Yo soy veneno, yo soy veneno Yo soy veneno Yo soy veneno Yo soy veneno